Amanecí todo jodido, güey, me duelen todos los huesos, cabrón. Casi no pude dormir. Ay, cabrón. ¿Se imaginan que alguien te recomiende un doctor y ese doctor te chingue los huesos, güey, te chingue la médula, güey? Y luego esa misma persona, güey, se cambie de casa y vaya y te pide ayuda para cargar sus cosas. Que te diga, a ver, ahora ayúdame a cargar mis cosas, cabrón. Pues, ¿cómo quieres que te ayude, güey? Si el doctor que me recomendaste me chingó. No, se aprovechan de mi nobleza, cabrón. ¿Ustedes qué harían con alguien así, güey, eh? Que primero va y te chingue y luego viene y te pide ayuda, cabrón. Ay, güey, un gallo. Como buen cristiano, pues, uno les ayuda hasta donde puede, ¿no, güey? Aunque te quisiera ayudar, no puedo, cabrón. ¿Cómo te voy a ayudar, güey? Ya me dejaste chingado, güey. Aunque te quisiera ayudar, no te puedo ayudar, cabrón. La neta, sí, me gustaría ayudarte para que más rápido te fueras a la verga y no volverte a ver, ¿no? Pero no puedo, güey. Vas a tener que buscar ayuda de Dios, güey, porque aunque quisiera dártela yo no puedo, güey. Ya me chingaste, güey. Así está la situación en la vida, güey. ¿Verdad? Sí, cabrón. Ahora ya no sé ni qué chingados hacer, güey. Ya estoy tomando medicinas, antiinflamatorios bien fuertes, güey. Ya fui con la doctora, ya fui con un masajista y esto está peor cada pinche día, güey. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Ya. ¿Verdad? Sí.